Observe a estos sujetos que lograron captar las imágenes de videovigilancia de la Ciudad de México. Actúan de manera inusual e ingresan a un café internet ubicado en la zona del barrio Bravo de Tepito. Pasan unos instantes y en esta imagen se ve como una mujer sale corriendo del negocio para pedir ayuda a un policía, al tiempo que uno de los presuntos delincuentes intenta escapar con una bolsa que carga en la mano. De inmediato, otra de las cámaras capta el momento justo en que el segundo presunto asaltante sale del café internet. Ahí ya lo esperan los elementos policíacos y comienza la persecución. Así recorren varias calles entre puestos ambulantes y plazas. La gente a los alrededores está a la expectativa. Siguen corriendo hasta que todos estos elementos policíacos logran someter a Juan Carrera Peralta de 27 años, quien a decir de la Secretaría de Seguridad Pública portaba un arma 38 milímetros y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de robo a negocio con violencia. ¡Gracias!